Perfecto, creo que ya estamos en una emisión más de esto que es La Cueva del NER ya estamos regresando justamente a una transmisión más de La Cueva del NER ahora estamos intentando hacer el vamos a hacer la prueba de que en esta ocasión ahora sí se oiga nuestros acostumbrados fondos musicales así que cual sea la situación pues ya estamos justamente de regreso y pues como siempre tengo al señor Mars Cadillo al otro lado de una dirección IP que decidió este que era buen momento para jugar con el micrófono en este instante Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? espero que estén muy bien bastantes, bastantes, bastantes noticias y buenas noticias y buenas noticias, ¿no? que eso de repente es la situación este medio apremiante, ¿no? en muchas de estas situaciones que pues hemos dado una noticia mala tras otra entonces, pues la verdad creo que eso es una parte que pues bueno también nos puso muy de buenas un saludo a Ana Aparicio que rápidamente se está gestando ahí en el chat un saludote si quiere participar aprovechen recuerden mandarnos sus mensajes a través del chat a través de Facebook Live ahí para los que no están presentes en el Facebook Live pues seguramente lo verán después en el podcast pero es el momento indicado para que usted vaya justamente y se una al chat bueno antes de arrancar que siempre suele pasarme ya también me han reclamado de que diga las cosas que no sé qué este que recuerde que estamos a través de Instagram, Facebook, Twitter en todos los lugares como en la Cueva del Nel y que también este audio lo puede escuchar a través de Spotify Apple Podcast Google Podcast y de hecho nos centramos esta semana que también estamos en Windows Podcast bueno que es la aplicación de podcast de Windows esa no me la sabía no pues ni yo tampoco o sea porque generalmente lo que pasa es que generalmente vivimos entre un universo entre Apple este y Google ¿no? entonces este sabíamos ¿no? de la existencia de justamente de estos de este nuevo servicio pero justamente gracias a Bruno Díaz que fue justamente el que nos hizo la observación a través gracias Batman nos hizo la observación justamente de que estaban saliendo bueno que también está disponible a través de esta de esta aplicación también por eso también ya en el podcast nos pidieron que diéramos este las el intro de las noticias ¿no? de que vamos a platicar justamente porque también dice es que que ha pasado que en el iBook de repente no aparecen las descripciones entonces que les cuesta un poquito de trabajo de repente saber que están escuchando entonces pues bueno vamos vamos mejorando ¿no? vamos haciendo todo lo todo lo todo lo posible justamente para estar avanzando ¿no? entonces pues bueno en fin cualquier detallito pues hay también este técnico que puedan escuchar en algunos instantes pues bueno por favor háganoslo saber de manera inmediata ¿no? entonces ahí para que para que no vaya a haber ninguna ninguna falla mi estimado Max pues bueno pues ¿por dónde quieres arrancar? ¿por dónde arrancamos? ¿o nos vamos en el... cronológico cronológico que es como que más relajado vamos ¿no? o de lo que nos importa echamos la bomba nos relajamos y nos vamos a otras cosas buenas bueno no sé no sé qué tan bomba es o sea porque creo que hay mucha gente que sí lo tomó con muy buenas con muy buenos ojos esto pero hubo mucha gente que también le valió un reverendo pepino ¿no? bueno New Mutant ya tiene fecha de estreno una vez más la quinta ocasión ¿no? este es como el del meme del Doctor Manhattan cuando dice que está viendo la última película de Star Wars ¿no? o sea creo que esto es muy similar o sea es este puedo ir citando 100 ¿no? es 13 de abril de 2018 y voy a ver la película de los New Mutants es 22 de febrero de 2019 y voy a ver los New Mutants 2 de agosto de 2019 y voy a ver los New Mutants 3 de abril voy a ver los New Mutants bueno este ya finalmente Disney, Fox etcétera etcétera decidieron que los New Mutants salven justamente su visita inesperada a Disney Plus o a Hulu precisamente al pactar la fecha de estreno de los New Mutants para el día 28 28 de agosto justamente será la fecha que estaremos viendo el regreso bueno finalmente el estreno de los New Mutants en el cine ¿no? aquí lo que lo que es curioso y precisamente una de las situaciones que estaban mencionando es que es una película que han aplazado y que notablemente es algo es una película que si están apostando para que valga la pena o sea que si va a tener algo muy muy bueno justamente en este como dentro de este paquete vamos a decirlo de películas que regresan al cine y por eso están manteniendo la fecha estreno en cualquier otra circunstancia pues hubieran mandado a la fregada la película y le aplican la de aplica la de los este ¿cómo se llama? se me fue el nombre la de Artemis Flow no ah claro Artemis Flow no o sea que que agarraron y dijeron ok Artemis Flow no nos interesa o sea Artemis bueno a lo mejor igual si dijeron algo no va a cuajar seguramente y a lo mejor decidieron justamente sacrificar Artemis Flow no entonces digo esa podría no o sea es probablemente por donde va principalmente pero era lo que te decía no yo como hace unos meses les dije es que yo si la quería ver en el cine no y tú dijiste es que lo que los fans quieren es ya verla no o sea es muy comprensible no o sea a mí me encantan muchísimo los X-Men y es como puta ya ya son años no ya son años de que no podemos verla y tristemente retraso tras retraso y el momento en el que ya iba a salir sucede esto ¿no? se viene todo para abajo y pues bueno me reconforta saber que Disney sigue apostando bien sigue apostando a la segura de que pues tiene que ser algo que se tiene que ver en la pantalla grande algo grande ¿no? entonces este y eso también hace pensar que la película si está buena Max o sea porque lo que pasa es que también aquí había pues es que lo que pasa es que muchas veces o sea hasta las últimas situaciones ¿no? que se habían dado justamente de que se consideraba que una película no era buena en el instante en el que decidías mandarla directamente a formatos de streaming que por cierto una vez más ahorita tocaremos el tema porque pues esta semana pues muchos salieron corriendo con sus reseñas de Scoop cuando les recuerdo que Scoop no ha salido en formatos que hacerlos todavía aquí en México digo pero eso está demostrando una vez más que hay una intención justamente de que el mercado pueda reponerse o que si haya un estreno limitado de ciertas películas fuera de Estados Unidos en cines ¿no? entonces aquí creo que creo que la situación justamente con los New Mutants es algo similar o sea que deciden es una película que pero aquí no sé si tenga que ver algo con los inversionistas de Fox al final también o sea porque pues la película realmente se hizo con dinero de la Fox con presupuestos de la Fox y pues debe de haber algo ahí pactado también seguramente de lanas ¿no? entonces es muy posible que vaya por ahí posiblemente pero pues bueno al final creo que es una buena noticia justamente el hecho de que esté regresando y técnicamente lo que sí es que técnicamente se está estrenando unos cuantos días unas cuantas semanas después de Wonder Woman ¿no? o sea que eso posiblemente podría ser algo que a nivel negocio podría no ser necesariamente lo mejor ¿no? no y fíjate que era lo que mencionábamos hace una semana de que pues todas las películas ahí están todas acumuladas y están esperando septiembre octubre ¿no? ajá y vamos a tener un mini otoño de blockbusters sí porque realmente vamos a tener Mulan vamos a tener Wonder Woman vamos a tener T-Net vamos a tener New Mutants y pues está acumulando todo que son películas que debieron astrenarse ahorita mismo ¿no? entonces creo que va a estar pesado quiero pensar que va a favorecer a la industria y a la taquilla que tanto falta le hace pero como también mencionas ¿no? ¿qué tanto va a favorecer si amontonas las películas de Warner como T-Net como Wonder Woman como Mulan como New Mutants y como Black Widow ¿no? que también Black Widow está hasta septiembre ¿no? está un poquito más separada pero vamos estamos de acuerdo que son películas de la misma industria ¿no? casi casi sí bueno de hecho ahí está sonando muy fuerte salió un artículo de anda anda sonando son un artículo de Deadline justamente en el transcurso de esta semana que comenta que posiblemente T-Net y Wonder Woman también podrían ver aplazados sus estrenos ¿eh? o sea no es o sea es como el estreno más cercano pegado bueno más bien el estreno más cercano ¿no? la primera gran película que se va a estrenar en estas en esas fechas pero digo porque también ahorita vamos a ir con un bandazo justamente ahorita vamos a hablar un poquito de The Purge que también fue como parte de ese mismo tema déjame pasar rapidísimo los saludos Emiliano García José Antonio que dice saludos primera vez que los agarro en vivo desde que estaba en potencia human muchísimas gracias al bueno de Auregar que de nuestros viejos seguidores también a Alry Moore que anda por ahí también Emiliano García dice apuesto 200 a que se cancela todo otra vez esperemos que no saludos a Manuel Carrillo también un saludote al licenciado este Vicente Cabrera y yo no tengo suena justamente para que no digan que no estamos pasando los saludos y que si estamos al pendiente de lo que está sucediendo bueno yo espero yo espero que todo siga en orden Max o sea este si es un tema pero pues bueno justamente vamos a ver no vamos a ver a ver que que es lo que va a suceder y pues espera no con mucha impaciencia no el regreso de las de las películas al cine ahorita seguramente estaremos tocando un poquito más adelante este tema justamente cuando regresemos a The Purge entonces así es ese será como buena buena noción y de manera de manera similar a como se estaba mencionando pues bueno Katie Sackhoff es nada más porque nos gusta hablar de Star Wars siempre cualquier cualquier pretexto es bueno para hablar de que la actriz de Star Galactica se suma al elenco justamente de The Mandalorian para su segunda temporada en el personaje de Bo-Katan para si no lo ubican pues ella misma es justamente quien dio voz a este personaje tanto en Clone Wars como de manera reciente en Star Wars Rebels y ya está bueno bueno de manera más reciente realmente en Clone Wars porque salen los últimos que será en el episodio 6, 7 ¿no? de Clone Wars salen dos capítulos ¿no? salen dos capítulos este no podemos afirmar ni confirmar si la vimos este si si ya vimos exactamente solo lo sabemos pero es tampoco podemos confirmar nada de Mandalorian exacto ¿no? entonces si regresa aquí lo que me lo que me brinca es eso es una temporada ya fuerte la de Mandalorian sabiendo que viene Boba Fett viene Rex viene Ahsoka bueno y ahora Bo-Katan ¿no? o sea son personajes ya fuertes ¿no? desde el mismo Boba Fett ya es pues ya nada más con Boba Fett ¿no? no además aparte que aquí cae todo como anillo como anillo al dedo porque precisamente pues bueno en los episodios de Rebels justamente vemos que Sabine bueno más bien bueno no probablemente Sabine pero este aparece la la figura ¿no? del Darksaber y este y justamente pues bueno el Darksaber lo vimos al final justamente de la temporada de Mandalorian ¿no? entonces este eso creo que creo que cae como anillo al dedo en este aspecto ¿no? pues bueno pues siempre pues más bien creo que me gusta es que pues también estamos viendo de regreso o sea estamos viendo personajes que están brincando de los proyectos animados a live action y así ¿no? o sea eso creo que me gusta bastante a mí también me agrada la verdad aquí creo que que uno que lo tocaste porque entra el punto de crítica porque ya no sé qué quieren los fans la verdad principalmente porque primero se quejan de que no están los originales y que todo quieren que sea como la trilogía original que nada más exista la trilogía original ever forever pero me brincó mucho que les gustó mucho de Mandalorian a pesar de que no toca nada de eso ¿no? pero espera y ahora es que la segunda temporada trae todas estas cosas que la verdad yo lo agradezco ya me emocioné pero ahora es como la gente ya no se emociona por la segunda temporada al menos yo lo voy a decir en los foros en ciertos fans que es como ya hicieron ahora lo que están haciendo en las películas traen a todos los personajes que ya conocemos en un mundo en el que no necesitamos a los personajes ya conocidos pero pero es digo no es mi punto de vista ¿no? no 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 yo tampoco yo tampoco concurro con eso no sé lo que pasa es que ese tipo de detalles creo que siempre traen a los fans ahora lo que pasa es que en específico creo que digo y es una situación que también creo que es válida es que los no la obsesión de la gente era saber qué había pasado con Luke qué había pasado con Han qué había pasado con Chewbacca o sea y de alguna u otra manera es como es una situación como recurrente ¿no? o sea a ti te interesa saber de esos personajes que tú tuviste una un apego ¿no? te interesa saber qué pasó con ellos ¿no? aquí lo que está sucediendo pues es que también están utilizando estos personajes digo a mí sí me pasó por la cabeza preguntarme por Boba Fett de Mandalorian sinceramente o sea digo no 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 y no y quiero pensar que no fui el único en específico en el episodio en el que se van a Tatooine exacto creo que a todos les brinco y nos quedamos pensando ¿es Boba Fett? es Boba Fett o sea o están hablando de Boba Fett o cosas por el estilo o sea creo que eso y pues al final pues también la conexión con el Baby Yoda pues es muy interesante o sea digo a mí no me molesta porque no están o sea no es que vayan o sea no es que estén trayendo a a Luke no es que estén trayendo a Han no es que estén trayendo a Chewbacca o sea son personajes secundarios de algo ¿no? y que y que al final Dave Filoni lo ha hecho infinidad de ocasiones en Rebels bueno en este en los proyectos animales incluyendo Rebels incluyendo este Clone Wars ¿no? o sea yo no veo nada de mala sinceramente ¿no? en ese aspecto pero pues haters gonna hate y los fans siempre van a tener algo que ejercer ¿no? entonces eso creo que es un punto importante bueno Three Jokers ya tiene fecha de publicación 25 de agosto para todos aquellos que estaban muy preocupados de que no hubieran aparecido en la revisión de las solicitudes esta serie que promete ¿no? contarnos una historia donde aparentemente tres personas distintas han interpretado al Joker a lo largo del tiempo y pues se menciona que estará saliendo de manera mensual que creo que eso fue como la gran ganancia sí se trae un buen mame ese cómic sí la verdad es que sí entonces también por eso no quise dejar de mencionarlos en este instante así como también algo que trajo mucho mame esta semana fue justamente la noticia del elenco de la serie de audio de Sandman la serie ya la habían anunciado pero había pasado la verdad el anuncio había pasado sin pena ni gloria porque todo el mundo pensó lo mismo de siempre digo no es ni siquiera la primera ocasión que han no es ni siquiera la primera ocasión que que han hecho una adaptación de Sandman a algo ¿no? digo y sobre todo después de esa infinidad de adaptaciones de audios que pues existen pero que absolutamente nadie conoce creo que nadie peló mucho este ese anuncio pero pues cuando te dicen en el anuncio pues es que pues James McAvoy va a ser Morfeo este va a estar Kat Dennings va a estar Andy Serkis va a estar Rizamed va a estar Martin Sheen pues como que todo el mundo volteó a no pues este eh Michael Sheen perdón ¿por qué Martin Sheen? Martin Sheen es de Apocalypse Now este pero como que ahí como que llamó mucho o sea como que brincó ¿no? ahí el el tema justamente de lo que de lo que estaba mencionando ¿no? como estábamos mencionando Morfeo será James McAvoy Death va a ser Kat Dennings ¿no? Miriam Margulis va a ser Despair Lucifer va a ser Michael Sheen ¿no? el Corintio va a ser Rizamed John Constantine estar o Negerton que ahí no fui muy fan de esta ¿eh? digo le ha ido bien últimamente pero si no creo que todavía calce para para llenar un John Constantine híjole pues mira no sé posiblemente es más una cuestión de gusto sinceramente pero si yo no yo no me mostré muy este muy emocionado justamente de pues bueno tener justamente a a a perdón a a a a sobre todo porque de alguna u otra manera este se ha ganado el este el gusto de los de propios y extraños Matt Ryan ¿no? justamente en el papel de John Constantine entonces sí no creo que ahorita lo que tenemos de Constantine todavía tiene un buen sí entonces creo que creo que se te trabó tantito el audio entonces pero bueno no importa no importa ahí ya estoy tú ya estás ahí estás no también bueno Sandy Sarkis será el cuero Martio el cuervo Arthur Darville que bueno lo deben de ubicar por ser este Rory Williams en Doctor Who o si no en su defecto lo pueden mejor ubicar por Legends of Tomorrow será William Shakespeare y creo que eran así como los últimos nombres así como bueno y Samantha Morton ¿no? también este Uriana Blackwell ¿no? ah no Reginald D. Hunter será John Jones no hay nada más para que quede no mencionaron exactamente de qué longitud va a ser la serie pero se menciona que esta estará adaptando Preludios y Nocturnos The Doll's House y finalmente The Dream Country ¿no? entonces creo que será muy interesante 15 de Julio será el día del estreno justamente en esta serie en audio The Audible que híjole pues no sé yo nunca le he entrado bien al Audible entonces la verdad dudo que tanto le vaya a ir a esto digo suena muy bien el cast está genial pero es como bueno lo que pasa es que digo hay que ser muy sinceros ¿no? los fans de Nierkeimans si son como groupies ¿no? entonces ah claro sí 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 está muy cabrón ese tema justamente con ellos bueno Doom Patrol ya tiene fecha de estreno bueno bueno ya me adelanté esa bueno Doom Patrol ya tiene fecha de estreno este 25 de junio será el día justamente que estaremos viendo la segunda temporada de Doom Patrol que se confirma que se estará transmitiendo de manera simultánea en DC Universe y en el HBO Max eso ya es ganancia eso ya es ganancia hay que mencionar y que es bien interesante una cosa que de hecho salió en un comunicado de prensa que no muchos estaba medio confuso pero más bien es por las implicaciones que tiene HBO ya bueno a Warner Media ya terminó de comprar las propiedades que les faltaba justamente como para poder lanzar el HBO Max en Latinoamérica entonces a lo mejor no va a ser de manera inmediata pero sí yo creo que eventualmente el HBO Max va a pasar posiblemente me atrevo a pensar más que va a ser la figura que va a cambiar o sea bueno más bien va a cambiar la figura del HBO Go a HBO Max podría casi apostarlo esperemos esperemos entonces ahí va a ser ahora sí la que me interesaba porque yo sé que hay muchos fans incluyéndome entonces por eso lo tengo que mencionar AMC adquiere los derechos de The Vampire Chronicles de Anne Rice bueno nada más eso sino también los de las novelas The Lives of the Mayfair Witches que bueno es precisamente se fueron todas en paquete 18 libros son los derechos que adquirió justamente AMC Networks de manos de la señorita Anne Rice que esto lo que le da opción justamente a la cadena es desarrollar proyectos para cine y televisión para ojo o sea bueno dice cine pero más bien sería películas más bien específicos porque el canal sí sería televisión o el servicio de streaming que esto saldría bajo la bandera justa de AMC estudios en este aspecto ¿no? Anne Rice y su hijo Christopher serían productores ejecutivos de cualquier proyecto que se venga a realizar en este caso y precisamente se menciona que Rolling Jones será precisamente uno de los involucrados en el primer bueno involucrado en los diversos proyectos que se están desarrollando de estas propiedades obviamente entre estos libros se encuentra la famosísima entrevista con el vampiro bueno las primeras tres ¿no? que son como las más famosas de los libros de las crónicas vampíricas ¿no? que son Interview with the Vampire The Vampire Lestat Lestat perdón y The Queen of the Dam así como The Witching Hour ¿no? que es de las Brujas de Medifair digo la verdad me da gusto porque estos proyectos de Anne Rice llevan años en desarrollo se mencionó que justamente ellos ya habían recuperado justamente los derechos ¿no? bueno que Anne Rice habían logrado recuperar los derechos justamente de de cine y televisión los estuvieron promoviendo a ver si los movían a Hulu etcétera 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 pero al final pues parecía que estas cosas no iban a caminar absolutamente nada ¿no? entonces pues bueno y me atrevo a pensar que posiblemente el formato de televisión es un formato que sea un poquito más noble para los libros de Anne Rice porque pues no todo es acción entonces eso complicaría mucho el aspecto el espectro ¿no? justamente de hacer una película bueno están haciendo continuamente películas ¿no? de vampiros ¿no? o sea pues es como muy complicado pensar que puedes hacer unas películas pues como si fuera el universo de Marvel ¿no? la verdad y más de vampiros así es ¿podría decirse que ella fue la pre Twilight? no claro no claro we no 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 mira en su momento los libros de Anne Rice fueron muy criticados también o sea en realidad o sea ese tipo de cosas no este no no se puede negar ¿no? en ese aspecto y este y a su vez yo digo que Twilight si estuvo muy influido muy influenciado precisamente por los libros de Anne Rice también es que Anne Rice básicamente fue como la que la que marcó la pauta del mito del vampiro moderno en realidad si me preguntas y aparte fue no y aparte fue la que hizo la que volvió a ser famoso ¿no? justamente muchos muchos de los contenidos justamente de vampiros bueno ahora sí pasando a los golpes duros de la vida pues The Purge le dieron a The Purge le dieron dos madrazos ¿no? o sea dijeron con permiso muchas gracias por participar pues primeramente USA Networks anunció la cancelación de la serie de televisión si no la he visto la verdad a mí me ha gustado me gustó bastante las dos temporadas que hubo pero bueno en realidad USA Networks justamente canceló no solamente The Purge sino también otro show que se llama The Threadstone que a su vez está es como tipo spin-off de la franquicia The Burn justamente bueno se echaron a las dos The Purge tenía dos temporadas The Threadstone nada más tenía una pero pues bueno lo que mencionaron es que los shows eran muy caros ¿no? y que la audiencia que tenían en vivo no era suficiente justamente para poder aguantar las diversas transmisiones ¿no? entonces ahí digo más bien el costeo ¿no? que para ellos por lo menos para el caso de lo que menciona la gente de AMC pues sí era muy importante también el regreso de televisión la primera temporada le fue muy bien de rating pero la segunda temporada sí vio un descenso brutal de 50% de su audiencia y creo a mí creo que me gustaba más la me gusta más la segunda temporada que la primera entonces no sé si Caudillo se quedó dormido o este o está muy no sé yo no la vi no 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 yo no la vi es que están las dos bueno es que tú no les fan de las películas de The Porch tampoco ¿verdad? no o sea como ya sabrán las series no son lo mío y las películas en sí no han no me han atrapado en sí o sea me encanta Blumhouse pero sí The Porch creo que no no fue no fue mi hit ¿no? entonces pues no podría decir mucho la verdad o sea digo triste por ellos y para la producción ¿no? para el paso para atrás y pues bueno creo que es no sé si es la primera que cae en estas fechas ¿eh? no bueno pues este sí o sea creo que es la primera que matan en estas fechas es de las primeras que matan en estas fechas creo que sí o sea pensándolo bueno lo que pasa es que ahorita ahorita ya van a empezar los atrasos de hecho ahorita iremos con eso pero ya ya vienen los golpes de los retrasos de las series de televisión o sea ya le pegó al cine pero ya también ya vienen los retrasos de televisión o sea ahorita ahorita justamente estaremos platicando porque mejor prefiero irla ahorita justamente para no soltar el tema de The Porch que aquí fue muy curioso porque la noticia salió de que ya había una fecha de estreno para Porch 5 pero no había promoción no hay trailer nadie sabía nada de la existencia de esta película casi casi nos confirmaron que esta quinta película iba a salir en este instante se llama The Forch The Forch The Forever Perch perdón dijeron tal cual un día antes de que dieran esta noticia posteriormente el día 15 para el día 13-14 estaban diciendo es que ahí viene la quinta película de The Porch que vuelvo a lo mismo nadie sabía de su existencia de hecho inclusive yo entré a a a la plataforma de medios de prensa de Universal y no había nada este digo nada más para dejarlo ahí como como muy marcado justamente entré no había información estaba marcada que se iba a estrenar el 10 de julio 10 de julio de hecho todavía una semana antes que Tenet todavía y al final dijeron ni Nice no va en esa fecha se va a mover y este y no tiene fecha ahorita tentativa justamente de su estreno brincó mucho porque se estrena o sea estaba programado que se estrenara Tenet que se estrenara Mulan el 24 de julio y justamente hasta el 14 de agosto Wonder Woman ese es el tema Everardo Goat que por ahí leí que es mexicano no sé si tú lo conoces Max no fíjate que no realmente y fíjate que he tenido la oportunidad de este de bueno de tener a Blumhouse bueno a Blumhouse a Jason Blumhouse en frente de mí platicó acerca de la cuarta entrega de The Porch que es creo que la precuela si no mal sí que era la de The First Porch y no fíjate que no ándale y fíjate que no 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 mencionó ninguna vez este nombre entonces realmente no no sabría decirte nada ok bueno pues bueno ahí estuvo rarito este tema no de la quinta entrega de The Porch pero bueno ahí de todas maneras pues ya nos dijeron que no y seguramente lo van a recomendar digo me llamó la atención porque pues digo es que también por lo menos Tenet tiene el trailer por lo menos evidentemente no hay la promoción de una película blockbuster pero por lo menos ahí está el trailer por lo menos y ya hay una enorme fanaticada que está esperando ver las películas de esta película de Tenet aparte o sea si fuera por si faltara me incluyo me incluyo está bien pues bueno hablando justamente ahora sí de las series de televisión marcas brincando una vez más él a roberos no regresa hasta 2021 bueno pues evidentemente esto era digo era lo que yo ya estaba diciendo desde hace muchos días no o sea pues sí pues ahorita todo el mundo estaba de las películas de cine el cine pues el cine y el cine pero eventualmente este paro lo que pasa es que marcas parece que no pero el paro ya va para para tres meses bueno bueno al menos para nosotros no pero en Estados Unidos ya también estaban por ahí marcas o sea o sea aquí o sea las producciones empezaron a cerrar más o menos pero de todas maneras estás hablando de un atraso de dos meses y medio de todas maneras si quieres verlo de esa forma claro y este y pues bueno lo que sí es que pues bueno CW justamente salió a hablar ¿no? de este de que de mucha de su programación nueva y renovada pues verá la luz hasta 2021 y que este porque pues ahí viene el relajo porque son 10 programas que están corriendo actualmente más otros que estaban programados para el famoso mid season ¿no? pues ya dijeron ¿saben qué? todo esto se va para hasta 2021 básicamente la programación de CW para la temporada de otoño que técnicamente es como la temporada de estrenos va a contar exclusivamente con algunas de las adquisiciones o sea los programas que han comprado para poder transmitir en televisión ¿no? que es en el caso específico de Swamp Thing Tell Me a Story y también los episodios finales de The Supernatural ¿no? que esos esos sí dijeron que esos sí los querían terminar y que los querían promover ¿no? pero sí están mencionando que hasta enero de 2021 estaremos viendo el estreno de la serie de Superman and Lois así como la nueva versión de Walker con Jared Padalecki ¿no? justamente lo que es Flash, Bad Woman, Charm, Black Lightning, Riverdale todo eso va a regresar justamente hasta también para enero también ¿no? se suman junto a estos nuevos programas aquí la gran excepción obviamente es la temporada de Supergirl que estaba programada para regresar durante el mid-season no sé lo que corresponde al mid-season que básicamente es la temporada pues es como la temporada por ahí de enero febrero ¿no? del año que viene que pues bueno ya también lo aplazaron que pues lo van a mandar hasta cuando se estrene justamente esta temporada ¿no? y pues esto sirve un poquito porque para aquellos que no estaban enterados me dice a Menois que es la estrella justamente del show se encuentra en permiso de maternidad ¿no? entonces este entonces creo que ahí es importante y junto junto a Supergirl también está programado la nueva serie de Kung Fu ¿no? está basada en la de David Caron The Republic of Sarah Legends of Tomorrow Dynasty in the Dark y Roswell México y mencionaron que la renovación de Kathy King se cuenta todavía se encuentra aún pendiente porque la cadena no se decidió qué hacer hasta que vea los resultados que da los rendimientos que va a dar el show no en streaming ¿no? que yo sinceramente tengo que ser muy sincero yo no he visto ni Mice ¿no? entonces este yo la neta no he visto nada de Kathy King entonces no no sabría decir qué tan buena está la serie ¿no? entonces este ahí de todas van a ver lo que sí es que se adelantó que el crossover anual justamente del del Arrowverse que últimamente había abarcado a la mayor parte de los shows ahora solamente se va a reducir a un crossover entre Batwoman y Superman and Lois ¿no? entonces eso creo que va a ser bastante interesante pues espero que la serie de Superman and Lois ya para el próximo crossover me pongan al frente y al centro a Superman pues yo creo que sí yo espero que sí ¿no? mira no sé esto huele a Batman pero bueno no lo quiero adelantar así tan tan tajantemente ¿no? pero bueno ya se atrevieron ya se atrevieron con Superman ya se atrevieron con Superman pues bueno y pues le sigue yendo bien ¿no? o sea lo sorprendente mira a lo mejor tú por ejemplo hablaste de que estaba muy cheesy ¿no? pero pues tiene su fanaticada ¿no? tiene su fanaticada y también está bien y también tienes que armarte en el instante en el que Grant Gustin o quien sea decida bajarle el switch a Flash ¿no? también de manera muy similar como le pasó a Stephen Amell con este con Arrow ¿no? con Arrow claro entonces pues sí no se me hace tan descabellado ¿no? y entonces así pues ya te sales ya lo logré con Superman ¿por qué no hacerlo con Batman? entonces son cosas raras que le salen bien a DC ¿no? entonces así Double y en específico ¿no? bueno sí o sea bueno cosas también bien hechas como las películas animadas como comentábamos en la reseña ¿no? entonces pues creo que tienen bastantes medios al menos DC entonces si les está yendo bien adelante ¿no? sí claro eso sí creo que creo que también es un punto como bastante importante bueno en fin también de los anuncios bastante importantes de esta semana anuncia nueva serie de Star Trek con el Capitán Pike Spock y número uno que yo sé que muchos todavía tienen sus fantasías con Remeca Ronaldinho entonces este yo sé que seguramente ahí están están en primera fila será titulada Strange New Worlds el nuevo el nuevo proyecto que bueno básicamente es un spin-off ¿no? de Discovery y bueno justamente tendrán son Ethan Peck que interpreta a Spock y Remeca Romillín justamente ¿se sigue igual? no bueno en esta serie sale con el cabello oscuro no pero ya ya se ve que ya las las cirugías ya hicieron sus él le pasó factura sí ya le pasó factura no es tan sencillo ¿no? pero pero se sigue viendo bien o sea la verdad es que se sigue viendo muy muy guapa ya no es ya no es el cuerpazo este Mystique pero este pero sí todavía se sigue viendo Mystique muy bien conservada ¿no? Alex Korsman será justamente pues quien supervisará el show no parte de su supercontrato justamente con CBS All Access y se menciona que Akiva Goldsman será este el escritor del primer episodio ¿no? entonces obviamente toda esta serie va a girar alrededor de ellos en el Enterprise justamente antes de que llegara Picard ¿no? entonces ahí para que para que no no vaya a haber ninguna falla ¿no? se vuelve la tercera serie de acción viva ¿no? de Star Trek que tiene CBS All Access junto con Discovery y Picard y también el cuarto proyecto en general contando la serie animada The Lower Decks ¿no? que todavía no tiene fecha de estreno justamente vamos a ver a ver cómo cómo les va justamente con este proyecto pero pues empieza bien ¿no? porque de hecho creo que mucha gente le sabía no Discovery no la viste ¿verdad Marks? aún no la veo digo voy en Westworld pero sí se ve bastante bien Discovery no Discovery por ejemplo aquí el Rimón nos está preguntando si Stargirl es parte del Arrowverse no no porque de hecho no es parte de hecho lo que es bueno de hecho inclusive lo dejado muy en claro ahorita en crisis ¿no? este Max que ni Stargirl ni este ni Titans ni Doom Patrol forman parte del este o bueno del universo del Arrowverse ¿no? o sea propiamente entonces ahí algo me estás diciendo pero no te oigo hola ahí estás ahí estás al principio pasó de que de que Black Lightning no era del Arrowverse pero pues bueno terminó entrando el crossover ¿no? lo que pasa es que en el caso en específico de Titans de Doom Patrol y de Stargirl es que son producciones en realidad son producciones de Warner Bros. Television pero en realidad son producciones que no están comandadas o sea que que no la injerencia como tal de la producción no viene de la mano de este de 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 CW ¿no? entonces eso eso cambia mucho en el caso de Stargirl pues a lo mejor hay él como la duda porque Stargirl si va a pasar de hecho técnicamente hoy se estrenó Stargirl todavía no la veo pero mañana en CW se va a presentar justamente Stargirl ¿no? o sea en uno de esos acomodos medios extraños de negocios que nadie entendió entonces este vamos a ver qué qué tanto sonríes Caudillo porque nada más te veo que estás leyendo algo y este y no sé de qué te tanto ríes aquí platicando con la familia ¿no? que me anda llamando la atención en vez de invitar a la familia a ver el stream bueno y Mythic Quest estará teniendo esto se me hizo bien curioso este este rollo Mythic Quest esta serie de comedia de este de de Apple TV Apple TV Plus para ser específicos tendrá un especial de cuarentena literalmente lo que me lleva la atención es que fue grabado con iPhones con iPhones bueno lo que pasa es que de hecho tengo una teoría tengo una teoría ya ves que hace unas cuantas semanas estábamos hablando de que estaban lanzando Fraggle Rock ¿no? y que iban a lanzar Fraggle Rock y que de hecho habían dicho que todo lo habían grabado también con tecnologías de iPhones ¿no? que suena muy curioso y todo el rollo pero vamos pues se puede hacer ¿no? o sea va se puede hacer me llamó mucho la atención que Fraggle Rock no está disponible ahorita todavía o sea aunque el comunicado de prensa de Apple dice que va a estar disponible a nivel mundial y global a partir del 20 era 22 de abril una cosa por el estilo en el Apple TV Plus de México no está pero me pasó algo muy curioso estoy viendo esta serie de Defendid Jacob que la neta la neta la neta si es un buen pretexto para contratar el Apple TV Plus sinceramente está muy buena la serie está muy muy buena vale muchísimo la pena sale Chris Evans Chris Evans en el papel principal y este ay no me puedo acordar ahorita de esta chica como se llama este de Downton Abbey ahorita te digo y sale también uno de los chicos de de este ay de este de It mira a Michelle Dockery es este quien estamos hablando y Jaden Martell es otro que justamente está apareciendo bueno que a bueno a Jaden Martell si no lo ubican también salió en Knives Out la verdad la serie está muy buena está muy muy buena pero me llamó mucho la atención que esta semana en específico los el episodio no traía el doblaje el español entonces y por ahí escuché que había otra serie creo que de Netflix que no la iban a lanzar en Latinoamérica porque tenían el problema de que no podían terminar el doblaje el español entonces a lo mejor igual por eso Fraggle Rock no la estamos viendo ¿no? todavía entonces eso es como digo ahí queda como como el tema curioso ¿no? pero bueno en fin regresando a Mythic Quest pues bueno grabada y editada en iPhones ¿no? que friega de haber sido para el cabrón que editó güey la verdad cabrón y aparte en iPhones güey o sea por lo menos que le hubieran mandado a una computadora güey o sea no sean gachos en este aspecto bueno la cosa curiosa de hecho precisamente porque creo que creo que el creo que el medio nerd no le ha puesto tanto atención a esta serie yo ya la vi y tengo que ser muy sincero a mí me gustó bastante de hecho ya está justamente a partir de esta noticia dije bueno vamos a ponernos a corriente con las reseñas de series de televisión a mí me llamó mucho la atención porque dicen es un episodio de media hora pero es es una oficina o sea gira alrededor de un equipo de desarrollo de videojuegos y obviamente pues es todo su labor este su día de trabajo justamente no este y es muy curioso y es muy divertida justamente la situación es así como o sea como si hubiéramos metido a The Office no sé en cualquier oficina de desarrollo de videojuegos no entonces eso creo que también es ahí como detalle curiosito y lo que no me había dado más bien yo lo que no sabía es que bueno el show está producido por Lionsgate por Tree Arts Entertainment y por Ubisoft entonces eso eso que es desarrolladora de juegos también fue como muy llamativo en este aspecto pero bueno justamente 22 de mayo es el día que se están programando el especial de cuarentena de todo esto y ya nada más para cerrar vámonos rápido con noticias de Comics que yo sé que seguramente me vas a ignorar como lo estás haciendo en estos instantes primero Joshua Williamson va a dejar el título de va a dejar el título de Flash él está escribiendo el título la noticia realmente a lo mejor mucha gente todavía a estas alturas del partido a lo mejor no ubica bien el nombre de Joshua Williamson pero él es el escritor de Flash desde el DC Reverse desde 2016 lo que te iba a decir estaba bien había tenido un buen tiempo lo que pasa es que de hecho ahorita lo que ha sucedido mucho en específico con The Flash es que ha tenido escritor los dos últimos escritores han durado mutuamente han durado mucho tiempo escribiendo el título por una parte fue Robert Vendetti que estuvo escribiendo durante muchísimo tiempo justamente el título y justamente cuando lanzaron el DC Reverse justamente Williamson fue el que empezó a escribirlo entonces pero pues ya tiene rato ya al menos duró más que Tom King escribiendo Batman entonces la verdad es que sí se fue como un poquito más allá de la cuenta entonces creo que de todas maneras era noticia justamente por eso mismo se menciona que será en un arco que se llama The Finish Line y que serán cuatro números justamente los que se estarán publicando los primeros dos números están apareciendo en las primeras semanas de agosto mientras que bueno los últimos dos números será para el mes de septiembre entonces justamente ahí será cuando estará concluyendo su trabajo Williamson justamente con este título The Flash también ya marcaron cuando va a arrancar el evento Tens of Swords que es o X bueno seguramente alguno que lo lea mal dirá que es X of Swords o X of Swords pero ya la pronunciación está confirmada que se llama Ten of Swords que arranca con un título que se llama Creation y que bueno justamente dará pauta justamente al siguiente gran evento de los X-Men entonces ha programado para el mes de septiembre originalmente estaba programado para julio entonces y que notablemente ahí este tu querido Nightcrawler ahí creo que tiene que ver algo con por eso por eso me había llamado la atención este este eventillo si la verdad es que se ve bastante bien Pepe Larraz es que Pepe Larraz cualquier cosa que dibuja de los X-Men me encanta entonces la verdad es que no es que la verdad mis respetos para el trabajo de Pepe Larraz soy hiper fan de su chamba justamente si no ubica Pepe Larraz pues de verdad no sé que está haciendo busque House of X House of X él fue el que dibujó House of X sí House of X porque Powers of X lo hizo este R.B. Silva ¿no? entonces ahí por acá no vaya a haber confusión esta fue sorpresa 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 porque tengo entendido que este es uno de los cómics más vendidos de DC es en serio es en serio no es broma Harley Quinn es uno de los cómics más vendidos de DC pues anuncian que estará concluyendo en el número 75 más bien me da la impresión de que están concluyendo el título como tal pero se me hace que van a hacer algo de hecho no dudaría que vayan a meter a Harley Quinn con algo con los Birds of Prey o alguna cosa por el estilo o sea que ya lo mercadenco de esa forma ¿no? para pues no pues darle como un impulso tardío ¿no? posiblemente al tema de la película ¿no? este o bueno al menos a la de Gon o darle también podría hacer algo así ¿no? darle un impulso justamente a la de Gon que bueno esa creo que ni fecha de estreno todavía tiene ¿no? no si tiene ¿no? no si a ver no estoy del todo seguro si si tiene ya o sea según yo pactado la fecha creo que todavía no ah no miento 6 de agosto de 2021 y de hecho dicen que ellos no tienen ningún problema o sea que de hecho ellos concluyeron perfectamente bien que todo o sea que no va a haber retraso ¿no? digo a mí se me hace que más bien por eso porque de hecho aparte Sam Humphries justamente que es el escritor de la serie dejó o sea dejó en claro que él se va a otro proyecto con DC o sea que no se cambia de editorial y que Harley Quinn va a continuar con otro escritor ¿no? entonces por eso yo quiero pensar que justamente se irá a algún otro algún otro este proyecto ¿no? justamente bueno más bien que otra alguien alguien escribirá justamente a Harley Quinn a lo mejor en otra interpretación del cómic ¿no? con otro título ¿no? piensa cosas cosas extrañas ¿no? bueno Mark Waid y Daniel Adams trabajaron en una nueva serie de los cuatro fantásticos no sé si emocionarme o ponerme triste con esta noticia Mark Waid soy súper fan de lo que hace Mark Waid la verdad o sea sí soy súper fan de lo que hace Mark Waid pero Neil Adams tiene ya varios añitos que no soy súper fan de su arte ¿no? entonces este tengo que ser muy sincero pero bueno justamente están anunciando una serie que se llama que no mencionaron cuál va a ser la longitud justamente de la serie no se sabe si es miniserie si es una serie ongoing maxiserie o qué onda que se llama Fantastic Four Antithesis ¿no? entonces ahí está y que aparentemente todo va a tener un lazo con Galactus y con el Silver Surfer entonces oye ya no te pregunté ¿te gustó el primer arco después de que regresó? sí claro sí no 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 la verdad a mí a mí el actual el actual cómic de los cuatro fantásticos me gusta mucho a mí me gusta me gusta mucho tiene sueltas y sus bajas no hay arcos que funcionan mejor que otros el primer arco siento que estuvo un poquito apresurado pero entre lo que cabe está bien el de la boda y el siguiente del heraldo de Doom híjole se me hizo buenísimo entonces la verdad es que han estado muy buenos esos cómics justamente de los cuatro fantásticos a mí se me ha gustado digo y Mark Waite siempre es un gran escritor entonces la verdad es que de todas maneras no deja de emocionar justamente que esté trabajando con Neil Adams entonces la verdad es que ahí será ahí también un punto bastante bastante importante mencionar de Terrificx ay este esto Mark es algo que creo que los fans no le han hecho mucho mucha bulla se mencionaron primero que siete series de Marvel van a concluir su publicación también en digital o sea que eran cómics que se estaban publicando físicamente o sea en impreso y que van a acabar en digital o sea sus conclusiones o a partir de ciertos números van a empezar a irse de manera digital hay dos cómics que ya de DC que están confirmados que van a tener este mismo modelo que es precisamente uno de Terrificx que acaba con su número 30 que esta serie que originalmente había lanzado Jeff Lemire que a mucha gente le estaba gustando creo que actualmente ya alguna gente ya se bajó como un poquito del barco pero justamente se menciona que los últimos números impresos de los Terrificx justamente que para ser específicos serán tres saldrán exclusivamente de manera digital el último impreso que saldrá de esta serie será el número 27 que está programado para el 26 de mayo los restantes se van a plataformas digitales el 28 para el 7 de julio el 29 para el 4 de agosto y el 30 para el 1 de septiembre entonces ahí está eso está curioso porque Supergirl está en la misma situación que ellas que los Terrificx también ya los mandaron a concluir hasta bueno concluir de manera digital y es lo que te digo hay 7 series de Marvel que están en las mismas que son series que no necesariamente son de las más populares es lo mismo que pasa en el cine es como mandar a matar a alguien para no matar la industria sacrificas a alguien los proyectos más pequeños bueno en el caso específico de Marvel se habla mucho del tema de que están mandando mucha gente con permisos de chamba a sus casas que está gacho ese tipo de cosas se insiste mucho en esos temitas pero la verdad está está muy complicado el tema financiero se me dice que también es para reducir los costos de producción justamente de estos cómics o sea bueno más bien el costo de impresión del cómic claro como tal creo que por ahí va y es posiblemente además seguramente son series que o son series limitadas que no han que no tuvieron el hype que estaban esperando o simplemente pues son series que han ido a la baja justamente en cuanto a sus ventas aquí hay que mencionar de hecho y comentarlo antes de que se me va a ir el avión se menciona que estos tres números finales si formarán parte en las recopilaciones impresas de la serie entonces ahí para que no vaya no vaya a ver así como como tanta bronca y nada más para que no quede y que aunque no las no las he terminado de redactar en estos instantes confirman el regreso de del Hombrel Academy para su segunda temporada 31 de julio de 2020 que se me hace que el equipo de producción de Netflix está en cuarentena y dijeron ¿sabes qué? mejor pon a todos los miembros del Eleco a bailar una vez más el Think We're Alone Now fue algo raro digo pero les funcionó digo sí 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 funcionó entonces digo fue muy curioso porque pues bueno es el mismo video que va es la misma canción que bailan en la en la primera temporada entonces fue como como bastante curiosito justamente ese tema y pues bueno ya en las noticias buenas Max la trilogía del Dark Knight regresará a los cines como parte de este esfuerzo de regresar a la gente a los cines en Hong Kong y Taiwán en específico sí así es este lo hacían principalmente no por Batman sino por la filmografía de Christopher Nolan de Christopher Nolan y para agarrar más auge con Tenet este y se estaban especulando ya sabes que siempre es lo mismo cada vez que hay un rastreno así de que si iba a llegar este mismo rastreno a Estados Unidos y también aquí mismo en México ¿no? entonces que duro que no híjole si es el caso si voy a ver The Dark Knight una vez más al cine la neta de nota cultural The Dark Knight es la película que más veces he visto en el cine así casi espero que todavía siga Alri Moore así en versiones cuasi obsesivas como Alri este es una película que sí he visto muchas veces en el cine no me puedo acordar exactamente si fueron siete u ocho pero sí en casos obsesivos yo no la volví a ver solo la he visto una vez y fue en IMAX y dije no la pienso volver a ver porque no va a haber experiencia que se compare y si la vuelven a estrenar sí la iría a ver lo que pasa es que yo una de las veces bueno de hecho yo todas las veces la fui a ver en IMAX y una de esas fue cuando la reestrenaron para los Oscars que también la reestrenaron en IMAX así es así es bueno Luis García que también se suma a nuestros seguidores justamente a las personas que nos están escuchando en VUI para que no vaya a fallar y también George Milley ya dejó entrever que a lo mejor van a tener que hacer un recast de Furiosa si es que finalmente se concreta el proyecto de la secuela ¿no? de este bueno más bien de la precuela de este de Mad Max Free Road ¿no? precuela spin-off de Mad Max este sí porque dijeron que habían pensado en si la rejuvenecían pero creo que dijeron a la mera hora mejor hacemos un recast es más fácil ya vimos ya vimos que a Scorsese no le salió chido con el con irlandés entonces ¿para qué le para qué le jugamos? ¿no? eso déjenselo a Disney la verdad bueno pero es que aparte Disney no lo hace de manera tan extensiva no o sea la única vez que realmente lo hemos visto muy extensivo fue con este con Nick Fury ¿no? en este en Capitán Amaro en Capitán Amaro que no se sentía mal sí no y también no sé qué tanto o sea sería curioso realmente contabilizar cuánto tiempo sale al cuadro Samuel L. Jackson en la película porque si en si sería en una de esas tal vez no es un rejuvenecimiento lo que estoy diciendo pero sí al menos un trabajo de CGI el de Moff Tarkin en Rogue One pero también es muy poco tiempo o sea bueno que en ese caso CGI en ese caso sí es CGI sí claro o sea eso es lo que lo aclaré desde el inicio o sea no es un rejuvenecimiento como tal pero bueno o sea estás obviamente trabajando el rostro de este personaje entonces sí sería interesante de todas maneras ver a ver cómo 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 pacta eso entonces la verdad eso sería muy interesante pero bueno justamente ahí más bien aquí la noticia creo que importante fue que George Miller dejó o sea volvió a abrir la puerta de que a lo mejor sí hay película ¿no? justamente del spin-off de Mad Max ¿no? entonces eso creo que creo que es la puerta Sebastián Orellanes en mi caso obsesivo fue ver la trilogía edición especial de 1997 supongo que Star Wars no 17 veces cada una de las tres en cine Dios santo yo no he llegado a tanto ¿tú cuál es la película que más has visto en el cine? recientemente había sido la trilogía de Star Wars había llegado a siete veces en las secuelas pero pero creo que las que más he visto ha sido Shrek 1 les puedo asegurar que la vi más de diez veces en el cine ¿en el cine? sí y Jurassic Park 3 híjole ya sé pero estaba chiquito no lo que me sorprende era el aguante de tu papá para llevarte diez veces ya sé llevar a verte Shrek no sí les gustaba Shrek sí les gustaba entonces no había bronca sí no yo este creo que la que más veces vi de Star Wars fue el episodio 3 de hecho pero creo que la vi nada más creo que la vi cuatro veces nada más no pero ya te quemaste con The Dark Knight no no The Dark Knight sí dijo quítate que ahí te voy o sea The Dark Knight sí no bueno es que The Dark Knight sí a mí me me alocó me voló los sesos cuando la vi la verdad no puedes negar de que es toda una experiencia cinematográfica verla en el cine sí no además es que aparte yo tuve una muy mala experiencia de ver este de ver en IMAX Batman Begins ok pero en la primera fila esa fue la mala experiencia esa fue la esa fue la mala experiencia no lo que pasa es que o sea es que no nada más es la experiencia creo que no nada más es la experiencia del cine en específico que hay que mencionar que había varias escenas específicamente de The Dark Knight que estaban grabadas en IMAX que era parte del encanto pero había una de las cosas una de las cosas como muy notables pues es que era la actuación el este la pues las escenas de acción realmente o sea todo no podría decir porque de todas maneras es una película que he visto infinidad de ocasiones en la tele pero si si la vuelven a restaurar aquí en México seguro voy seguro estamos justamente ahí mencionando pero bueno en fin pues bueno ahora si Max llegamos al final de nuestras noticias creo que lo logramos creo que nos creo que nos una vez más nos alargamos más de la cuenta pero creo que lo hemos logrado Batman Star Wars nos damos tendidos entonces híjole aparte particularmente esta semana hubieron muchas noticias parecía que no pero hubieron muchas noticias entonces así es entonces ahí está justamente ese tema bueno entonces ahí esté pendiente por favor no se les olvide estar son los lives a través de aquí estamos a través de Facebook los lunes y los jueves los jueves hablamos de noticias gamers de videojuegos bueno es rebundante pero nada más es por si no usted no entiende que es la noticia es gamer entonces pues ahí estamos y también pues estamos también publicando el podcast que generalmente nos estamos evocando a las reseñas en específico creo que es esta observación y aclaración pertinente y por supuesto recordarles que bueno ahorita lo está viendo en vivo a través de Facebook Live pero el video también lo puede ver a través de YouTube y también a través de Instagram TV o IGTV como usted le quiera llamar y el audio lo puede escuchar a través de Spotify Apple Podcast Google Podcast Windows Podcast ya andamos para para argumentarle a la lista justamente iVox y Podbean y seguramente alguna otra plataforma que desconocemos en este instante pero que también estamos ahí colgados ¿no? este temita y pues ya Marcio no sé más ¿qué más quieres comentar? pues quédense en casa quédense en casa quédense en casa este pues ya ya está la nueva normalidad ya vienen los semáforos pero yo iba yo iba o sea yo iba a decir o sea pues ya mero pero pues aquí en la Ciudad de México creo que todavía nos vamos a tardar un poquito más de la cuenta o sea eso es lo que iba tómelo con calma porque si esto esto pinta para que va para largo tal vez nos dicen que ya podemos regresar pero mejor esperemos exactamente entonces hay que no que no vaya a haber ninguna ninguna falla pues bueno ya con esto llegamos al final muchísimas gracias absolutamente a todos los que estuvieron sumándose a través de sus mensajes a través de del chat entonces muchísimas gracias y pues bueno ya con esto llegamos al final cuídense hasta la próxima gracias